Vamos al game señores, vamos al game Comiencen Superman vs Black Adam Cambio Carlitin para Superman, dijo que no iba a coger a Fomant Es un Trigger, no se porque no cambio Rapus Pero Rapus se queda ahí con Black Adam Vamos a ver que pasa aquí, la presión en la esquina de Superman señores Ah, menos 400 y pico, para donde vas Matado Claude Víctor y la primera sangre Felford, fue Felford eso ahí Ok, despierta Rapus, vamos a ver Uy, se fue en blanco Hey señores Por favor, tienen que reconectar los controles No terminen, por favor Buenísimo el grab ahí de Carlitin Carlitin dominando, oh buena Carlitin dominando esto Aprende tu lugar Este mundo es mejor Aquí todas las peleas son importantes señores porque es importante quien se mantenga en el winner para ganar este torneo Vamos a ver que pasa, Carlitin está dominando muy bien con Superman señores, jugando excelente Buenísimo el grab ahí Buena Buenísimo el backdap de parte de Carlitin, bueno el castigo Buenísimo el backdap de parte de Carlitin, bueno el castigo Carly Queen Carly Queen Superman Objetivos acercándose a la fortaleza de la soledad Carly Queen, bueno, vamos a ver que va a hacer Rapus aquí con Harley Comiencen Claro, vamos a ver Buenísima Está llena, ok Bueno el delay way con que parte de Carlitin, ahí está llena Buenísimo el grab Vamos a esto, viene Superman, viene Superman, viene Superman, viene Superman señores Se prende, bueno ahí para salir de eso, ahí la fue gastando una barra Oh, bueno el castigo ahí Bueno ahí Buenísima, se lleva la primera vida ahí, que dice Carlitin, Rapus Una barra ahí en el aire, pero bien, saltando ahí en neutral Tentando entrar Carlitin ahí con Superman, y usando el interactivo muy bien Volando por todos lados, muy buena Buena Niesto de los niños, listo por aquí Ok, buenísimo Ah, le agarraron el piso con ahí con el aire Esto está igual señores, de sangre Carlitin jugando excelente con Superman Vamos a ver si despierta aquí Rapus No se deja poner 2-0 Vamos a ver que pasa aquí Disparo Disparo Debe bajar con mucho tiempo, porque todo el mundo va a caer, pero vamos a ver, vamos a ver Viene Vamos a ver, la presión, jugando tranquilo los muchachos, viene combo Hombre, lo castigó ahí, Rapus Lo presó mucho Ok, muy buena Ok, muy buena Bueno, ahí está Juan para quedar safe Uh, buena la presión ahí Uh, rayo Buenísimo, acá Hasta ahora Carlitin dominado muy buena Otra vez Ah, buena señores 2-0 Dominando Carlitin Comiencen Un Tiene un tonto 2-0 3-0 Ni yo puedo estar tranquilo comentando que tú tienes una bulla No, no, pero tú estás perfecto, excelente, vieja, tranquilo. Ya, va bien. Mierda, compadre, loco. Ya, pero compadre, yo no tengo que vivir, loco. Pero el compadre son los torneos de los mismos, ¿no? Yo voy a hacer torneos de ahí, ya, mamá. No, no, pero que todo el mundo está ahí bien, porque yo me voy a dar la vaca como el jefe, loco. ¿Tienes que ir grabando, este? No, no, vamos a ver que he grabado. Es un clan, loco, ustedes se pasen. 2-1. No hay forma aquí, señores, con la bulla, la gente, no hay forma. Con más que yo diga. Aquaman, Carly. Objetivos acercándose a la Fortaleza de la Soledad. Mi hermano engrosa, tío, viendo el streaming. Mi hermano Hiziano. Eric, que lo queda, tío, otro mundo. Comiencen. Wilson, disculpa la bulla, que no hay forma. Para estos tigres, Dios mío. Carly. Carly team, ahora con Aquaman, echando a la Real Batería, muy buena decisión para tratar de llevar esto. 3-1, vamos a ver qué pasa aquí. Buenísimo entrado, el partido de Carly team. Interativo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, señora! ¡Cuando con su presión! ¡Uy! ¡Buena el Rampo ahí! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Uy ya! Se está jugando muy tranquilo Rampo, esperando su turno ¡Uy! ¡Buena! ¡Uy! ¡Buenísima! ¡El Cali Chihuahua! ¡Copió el combo ahí! ¡Se pone la baba por si se van a meter! ¡Bueno, exacta! ¡Buenísima! ¡El uso de la barra de parte de Cali Chihuahua! ¡También, señores! ¡Aquí jugando con el nivel de los muchachos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Muy buena! ¡No! ¡Terminamos de jugar! ¡Ay, bueno! ¡Lo tiro! ¡Lo disparo nuevamente! ¡Terminamos de jugar! ¡Estando ahí! ¡Buena la baba! ¡Voy en el combo! ¡Gustando castigar a Cali Chihuahua! ¡El Blue dice! ¡Ok! ¡Muy buena! ¡Muy buen conocimiento del personaje! ¡Buena la puya! ¡Eparo! ¡Esto ocho! ¡Eparo nuevamente! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡No el mundo le bocea que es Superman! ¡Pero se queda con Aquaman! ¡Dos a dos! ¡Vamos a ver qué pasa aquí! ¡La decisiva aquí, señores! ¡Comienza con el primer hit, Raffo! ¡Pero igualmente no confirma bien el combo! ¡Y lo va a castigar Cali Chihuahua! ¡Buena! ¡Ahí! ¡Bueno el disparo otra vez! ¡Bueno el salto! ¡Ok! ¡Viene combo! ¡Estaba para salir de eso! ¡Bueno accidente! ¡Viene combo nuevamente! ¡Eso es un bow! ¡Está desde el aire! ¡Valena! ¡Ok! ¡Uf! ¡Buena, señores! ¡Bueno! ¡Dominando aquí Raffo esta pelea, señores! ¡Después de estar 2-0! ¡Se recupera ahí! ¡Se recupera ahí! ¡Míster Cali Chihuahua! ¡Miren ese daño 431%! ¡Lo disparo! ¡Bueno en el aire, señores! ¡Alecuin en el aire! ¡Es un problema! ¡Venga la puya! ¡Lo disparo nuevamente! ¡Disparo! ¡Uy! ¡Buena! ¡Disparo nuevamente! ¡Disparo! 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 ¡El Clash! ¡Va a recuperar mucha sangre ahí! ¡Aguaman, señores! ¡Puedes pasar cualquier cosa! ¡Vamos a ver qué pasa aquí! ¡La gente le sigue! ¡Si me puede decir que se salió bien el audio! ¡Ya! ¡No le juego! ¡Disparo nuevamente! ¡Uy! ¡En el aire! ¡Dios! ¡No quiso gastar barra Raffo ahí! Podría gastar una barra ahí y venerarlo, pero no quiso. ¡Vamos a ver! ¡Puede haber combat aquí! ¡Aquaman hace muy buen daño! ¡Puede pasar cualquier cosa aquí! ¡Uno de los personajes top del juego! ¡Es Mr. Aquaman! ¡Uy! ¡Podría que firmar combo ahí, pero no! ¡Standuverhead! ¡Bueno, señores! ¡Le pueden hacer un combat aquí! ¡Estamos jugando bien pacientes! ¡Una la traga llena! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Tres! ¡Dos! ¡Muy buena! ¡Hurley Queen, gana! ¡Muy buena! ¡Topsie de que el Raffo sigue en el winner! ¡Vamos a ver la siguiente pelea que va a matar!